La sobremesa, un tiempo para compartir anécdotas, recetas, piques y los mejores datos de la gastronomía nacional e internacional. Cocinar es un acto convocante y unificador. La sobremesa, con la conducción de Karina Novarese, en Radio Mundo, 1170 AM. Presenta la sobremesa, Productos Gourmet, de alimentos de Ambrosi. Más de 50 años en la Mesa de los Uruguayos. Buenas tardes, buenas tardes. Bienvenidos a la sobremesa, que hoy está opípara, deliciosa, siempre está riquísima. Pero hoy en particular vamos a hablar de una tradición que realmente no pasa de moda. Son las empanadas. Si vamos al origen, son milenarias, les diría. Pero vamos a hablar de las contemporáneas, de las que llegaron al Río de la Plata y de las que particularmente se hacen en Uruguay, con tres expertos de larga, mediana y corta data, digamos. Ahora les voy a presentar a mis tres invitados. Primero que nada, bueno, nos tendremos que poner de acuerdo con respecto a una cantidad de debates. Una cantidad de debates, a ver, caseras o compradas y con mucho amor hechas. Las empanadas, sacadas del freezer, del delivery, recorriendo locales. Bueno, como les digo, las polémicas con respecto a las empanadas son muchísimas. Y vamos a preguntarles a nuestros tres invitados. ¿Fritas o al horno? ¿Empanadas de carne? ¿Cortadas a cuchillas o no cortadas a cuchillas? ¿Qué queso se usa? ¿Cómo hacemos para que las empanadas no se abran cuando se hacen de queso? Eso en casa está complicado. Pero bueno, primero les quiero contar cómo fue un poco la metodología para llegar a este programa. En primer lugar, ¿se acuerdan que la semana pasada ya les pedí recomendaciones? Muchas gracias a todos los oyentes que durante toda la semana estuvieron mandando. Y por supuesto pueden seguir mandándonos al 091-525252. Sobre todo los incentivo a nuestros oyentes del interior, porque nos faltan recomendaciones del interior. Pero como les digo, como las polémicas y los debates sobre las cosas ricas en general pasan de los oyentes a nuestra propia interna en Radio Mundo. Entonces le estuvimos preguntando a los compañeros. Y acá les cuento, obviamente no pretendo que esto tenga la calidad de encuesta. Pero les cuento qué dijeron nuestros compañeros de trabajo. Felipe Penaez, nuestro operador de video, dijo que si no venía a nadie de los de los cotas, la emisión en video no salía. Eso fue ya directamente un ultimátum muy complejo. Y tenemos acá a Rodolfo Montes de Ocas de Locotas. Bienvenido, Rodolfo. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Gracias por la invitación. Ahora les voy a contar la historia de Rodolfo detrás de Locotas. Y él nos contará qué pasó antes. Pero ya para que sepan, Locotas tiene 35 años en Uruguay, en el mercado nacional. Así que sí tendrá para contarnos. Y como él me decía antes de salir al aire, sobre sucesos, pero también errores de los que se aprende. Les decía que Felipe Penaez nos dio entonces el ultimátum. Y estamos saliendo en video porque vino Locotas. Felipe Reyes, el conductor de Galgo Mundo acá en Radio Mundo, nos dijo que los de la campeona eran sus amigos. Y que las empanadas abiertas y bien condimentadas, las árabes, son sus favoritas. Con nosotros va a estar Javier Basmartínez de la Campeona, que está llegando ahí, así que lo esperamos. Y faltaba completar un puesto de la mesa y tenemos una representante mujer de Santa María. ¿Y saben quién eligió Santa María? Bueno, si no la conocen, tienen que conocerla. Lina Pachera, la peluquera favorita de la radio y de mí particularmente, que durante años tuvo mucha paciencia conmigo cuando trabajaba en la tele. Un beso grande para Lina. Y Lina dijo que ella se queda con las de Santa María, las de la calle 8 de Octubre. Así que hoy con nosotros está Lucía Fernández de Santa María. Hola Lucía, ¿cómo andás? Hola, ando muy bien, gracias. Contanos un poquito ahí. Santa María también tiene su historia, tiene un buen tiempo en el mercado, ¿no? Sí. 40 años cumplimos de ser casa de empanadas este año, en febrero. Bueno, el año siguiente, mejor dicho. Y igualmente la historia de Santa María es anterior, pero el origen de las empanadas dentro de Santa María, 40 años. Ahí les cuento un poquito sobre Rodolfo. Rodolfo es empresario, fundador de Locotas, que abrió en el 87. Acá está llegando Javier, le damos la bienvenida. ¿Cómo andás, Javier? Saludando. Rodolfo, bueno, hizo famoso Locotas porque tiene una masa muy particular, que ahora él nos va a contar de qué se trata, fue el primer comercio que tuvo empanadas horneadas y llegó a 60 sabores diferentes, o no sé si son los que hay ahora, Rodolfo, ahora nos contarás. Y estaba mil y le agradecemos mucho, igual que venga, porque está terminando el nuevo local de Locotas. ¿Por dónde viene el nuevo local? Bueno, cerquita. Cerquita acá, o sea que ahora van a estar bien atendidos. Bien atendidos. Soriano en un mes al público, ya está funcionando, por suerte nos quedó chico local de Positos, sobre todo en la producción, bueno, armamos una planta de producción. Soriano entre Julio Reyes y Aldunate, donde para la gente que viste canas como yo, estuvo originalmente el maestro cubano. Ah, mirá. Fue el primer local que tuvo el maestro cubano. Por Cava le dijimos, bueno, si no va como el maestro cubano, vamos a ir a ese local. Muy bueno. Lucía, como les decía, Lucía Fernández, viene de una historia muy rica de Santa María. Como ella decía, Santa María empezó en el 81 y su fundador fue un cocinero español que abrió en realidad una roticería al principio. Vos corregime si me equivoco en algo, Lucía. Abrió antes, por eso contaba lo del 81. Ah, perfecto. En principio fue una roticería y bueno, mi padre un poco ayer me contaba, porque a todo esto soy Fernández y el dueño original era Fernández, pero no era mi marido. Pero no están bien emparentados. Y sí, era español y bueno, la empanada tiene un origen tradicional española. Y la que le pasa la receta es su suegra María, que además, según mi padre, tenía una paciencia inmensa. O sea, que no viene de una connotación religiosa, ni mucho menos. Era que Santa mi suegra. Y coparon la roticería porque dejaron como de vender los otros productos y las empanadas empezaron a hacer furor y se conectaron con algunos colegios de la zona también, que tradicionalmente pedían y bueno. Al final se dedicaron especialmente a las empanadas. En principio eran fritas, habían 20 sabores y luego 4 médicos que salían de las guardias porque es una zona que está llena de hospitales, que iban a comer, bueno, seguido, entre charlas y cosas, decidieron comprarlo y se embarcaron en ese proyecto. Y ahí después llegó tu papá y en realidad un grupo de doctores que por alguna razón dijeron quiero dedicarme también a las empanadas. Ahí se expandió el negocio. En ese momento eran 20 variados, ahora llegan a casi 42 entre diferentes formas de cocción y tamaños. Y bueno, también la misión de Santa María es las mejores empanadas caseras. Sin el trabajo de hacerlos en casa, que era algo que veníamos hablando un poquito. Lucía, como nos contaba, se crió entre cocinas y empanadas, pero tiene toda otra faceta, además de la empresarial y es la artística. Es artista, realizadora audiovisual, estudió artes visuales, es profesora de danza, bailarina. Así que una maravilla. Empanadas artísticas, de alguna manera. Bueno, ese es mi proyecto. ¿Cómo se combina eso con la cocina, Lucía? Con la cocina, bueno, la cocina es creativa. La cocina es creativa, así que sí, se puede combinar muy bien. Creo que a esta altura lo que más me rinde es, a ver, conservamos la tradición y los sabores, pero de alguna manera, asumiendo y con mucha humildad, la empresa se ha quedado en el tiempo, en muchas cosas que hoy en día tienen que ver con llegar al público, la atención, el local, ¿no? Entonces ahí siento que tengo un montón de trabajo para hacer. Bueno, y le damos la bienvenida a Javier. ¿Cómo andás, Javier? Hola, ¿cómo están? Gracias por venirte. Javier es integrante de La Campeona. La Campeona es la más nueva de... Sí, de esta mesa seguro. De esta mesa, pero te perdiste la parte donde veníamos contando que fuiste votada. Esta mesa hoy fue votada por los colegas de la propia radio. Ah, bien, bien. La gente que trabajamos acá junto y uno de ellos dijo que no podía no estar La Campeona. La Campeona tiene locales en Punta Carretas y en el Cordón. Comenzó en el 2017 con la idea también de hacer empanadas de masa casera, rellenos gustosos y armadas a mano. Eso es importante. Después nos vas a contar un poco. La empanada es su empanada insignia. La tucumana es su empanada insignia. Sí, carne cortada, cuchillo. Sí, que realmente, por suerte, también se ha recuperado eso. Si bien es tucumana de origen, porque está muy buena. Seguro igual todos vendemos más de carne acá. No sé si... A mí son las que reconozco que siguen siendo para mí las que más me gustan. Pero hay gente que ya se la juega mucho por las de queso y algo. Queso y aceitunas, queso y jamón. Javier es diseñador y músico. De vino ahora en toda esta pata empresarial. Como yo digo, son patas empresariales muy creativas porque tienen que estar metidas en las verdaderas cocinas de la empresa. Comenzó este proyecto con su esposa Florencia Correa. Y después se sumó Álvaro Russi. Y ahí empezó el crecimiento también, la expansión de la campeona. Así que, bueno, todos presentados. Y quiero que me empiecen a contar. Vamos a empezar un poquito con Javier, que es el más nuevo. ¿Cómo se les ocurre en un mercado donde es tan tradicional la empanada? Y donde hay muchas opciones. Salir con eso. Y en ese momento, ¿qué pensaron como su diferencial? Sí, todo partió. La familia de mi esposa y mi esposa Florencia son argentinos y se vinieron para acá. Y bueno, allá es plato nacional, digamos, junto al locro y otras cosas. Y no encontraban acá algo similar a lo que es la empanada, cómo se vive allá en Argentina, digamos. Entonces, yo estaba un poco aburrido de diseñar y demás. Y dijimos, bueno, vamos a empezar a hacer. Y hacemos para amigos y familia, la típica. Y las empezamos a hacer en casa. Y empezó a gustar. Así empezaron los emprendimientos. Sí, empezaron a recomendarse. Y cuando quisimos acordar, ya la casa era un desastre. Estaba toda tomada. Y bueno, dijimos, bueno, vamos a alquilar un local. Y alquilamos un local y vendemos congeladas. Y cuando quisimos acordar, ya teníamos un horno y ya estábamos horneando y vendiendo y saliendo al mercado final, digamos. No ese de congelado, de que meto en el freezer y demás. Un poco por la urgencia económica también, ¿no? Que uno necesita... Después los agarró, ¿a usted los agarró nuevitos la pandemia? ¿Cómo anduvo ahí? Nos agarró con un local nuevo. Arrancamos en 2017, pero abrimos en Punta Carretas un mes antes de la pandemia. Ah, es verdad. Una cosa así. Y los primeros diez días fueron durísimos. Cuando todo el mundo pedía tres bolsas en el delivery y que se pedía como un protocolo quirúrgico. Esos primeros días fueron muy difíciles porque no sonaba el teléfono directamente, ¿no? Y se ve que a los pasados esos diez días la gente se dio cuenta que no era tan buena cocinera y que estaban aburridos de hacer pan de masa madre. Y que estábamos cerrados y queríamos comer el doble. Exactamente. Y se bajaron algunas alarmas con respecto al COVID y ahí, bueno, podemos decir que nos favoreció la pandemia, digamos, en el esquema delivery, ¿no? Nosotros, si bien en Punta Carretas tenemos unas mesas, te podés sentar, tomar una cerveza... Ustedes principalmente trabajan con delivery. Claro, es una comida muy amiga del formato delivery porque llega bien, digamos, más difícil una pizza o otro tipo de comida. Y, bueno, la pandemia terminó, ¿qué? Ayudando un poco. Me alegro, me alegro que a alguien le haya ayudado. Rodolfo, vos empezaste mucho, mucho antes. Y tu idea en ese momento, ¿cuál fue? Sí, el más viejo de la mesa. Sí, pero eso no es lo importante. Vamos a decir más experiente que suena más lindo. Contame cómo salió, no tanto lo de las empanadas, que igual sí quiero escuchar la historia, sino también esa particular masa, que no nos es el secreto exacto, pero decinos por lo menos de qué se compone. Y por qué salió esa masa en particular. Bien, yo estaba en la industria del chacinado y estaba buscando hacer otras cosas que fueran diferentes y por ahí algún conocido me dice, mirá, hay una masa en Centroamérica, pan, 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 dulce, ¿cómo masa dulce con empanadas saladas? Bueno, bueno, levantamos la información y empezamos a hacer pruebas de masas trayéndolo al sabor nuestro, sacándole azúcar, tiene un dejo de azúcar, pero es una mezcla de harina de maíz con harina de trigo. Y en la innovación estaban las empanadas fritas, estaba Santa María, yo era cliente de Santa María, y habían cuatro o cinco casas de empanadas nomás. Y todo frito. Entonces, en mis locuras empezamos, bueno, al horno. Bueno, el formato no nos sirve y nos metimos en un formato diferente. Contame eso, lo del formato. Todo eso, claro, la empanada del mercado, vamos a decir, es acostada, chatita, y la empanada nuestra es paradita. Es como una carodita cerrada. Ahí está, bueno, porque no sabíamos el tema. Los dolores de cabeza hasta el día de hoy, porque no hay máquina en el exterior con ese formato. Entramos en la parte modelaje, sufrimos, le metimos horas y trabajo. Impresionante, pero dio sus réditos. No hace mucho pudimos patentar el formato. Nos costó mucho tiempo. Y bueno, eso es un poco ahí la historia. Y salimos y, boom, ¿qué dijimos? Los bares tenían, tuvo luz blanco, las ventanas eran de aluminio. Yo me había leído el libro de McDonald's varias veces. Dijimos, vamos a aplicar un poco de todo. Entonces dijimos, todo lo contrario, queremos luz amarilla, queremos madera, queremos un local chiquitito, Benito Blanco y Daniel Horacín. Me acuerdo perfecto. No estaban los pubs, la gente estaba hasta las 2, las 3 de la mañana, las 4 en los bolichitos, y explotó, explotó. ¿Y qué logramos? Yo hoy vine acá y el tema son empanadas, lo voy a decir un poco en broma, ¿no? La chanza, digo, bueno, no puedo ir porque para nosotros son locotas, no sabemos qué son las empanadas. Claro, tenés razón. Pero te explico por qué. Dijimos, bueno, vamos, un hombre pegadizo, un hombre pegadizo, me pegó. A mí me daba vergüenza al principio. Colores que fueran diferentes, naranja y lila, no existía. Todo eso costó, costó. A los 3 meses que pasa, la gente venía y decía, ¿me das 3 locotas, jamón y queso? Y al personal que entraba le decían, escúchame, mirá que no son empanadas, son locotas. Sí, 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 buenas, ¿qué empanadas va a llevar, señor? Fue mucho más la lucha interna que lo que logramos con el propio cliente. Es importante. ¿Cuántas empanadas se están fabricando por mes ahora, más o menos? Bueno, otra locura. Estaba Santa María, como dijo ella, tenía 20 gustos, y empezamos a sumar. ¿Y qué pasó? Los colegas tuvieron que sumar. Y es una locura, porque haces 60 sabores, ¿no? Los sabores que no se venden mucho son los que lo tenés que cuidar, tenés que congelar algo. Y recorren toda la lista, y en el caso nuestro, sigue siendo la de jamón y queso. Y la de carne. La 1. La de jamón y queso y la 1. En volumen de venta, ¿no? Y la carne cortada a cuchillo, pero obviamente está jamón y queso ahí. Ahora voy con Lugosi y me explica todo. Pero hay una cosa interesante que hacía Rodolfo que no quiero dejar de destacar, y es que es un alimento que tiene una historia larga. Obviamente que vino de España, como recién decía Lucía, pero a España vino... Medio Oriente. Exactamente, de Medio Oriente. A ver, ustedes saben más que yo. Yo leí un poco en varios lados, y siempre vieron que los orígenes son muy discutidos. Pero a España entró, sí, desde Medio Oriente, con la invasión musulmana de los moros. Y bueno, acá, por algo que se le llama también empanada gallega, lo que es una torta. Es algo con relleno. La invasión que tenemos nosotros acá se aproxima un poco más a lo que vino de España. Pero la realidad es que, por lo menos en América, les diría que en todos lados, hay algún tipo de empanada, que puede ser muy diferente a las que nosotros consideramos tradicionales, que son las rioplatenses, como las que vos encontraste. Y en los países orientales también, porque es una forma muy fácil de contener como si fuera un sándwich, pero entre masa, digamos. Yo creo que existe en todo el mundo, por su cualidad básica, que es un relleno envuelto en una masa. Entonces, puede cambiar la forma, un calzone se puede interpretar como una empanada gigante, o podés, una chiosa japonesa, un dumpling chino. O sea, son empanadas. Total, total. En cada lugar hay dos, claro. Con masas diferentes. Exacto. Como sería también la de pizza, que es la que es el calzone. Lucía, contame vos, entonces, que Santa María, como decíamos, ya existía, era uno de los grandes referentes de empanadas, pero capaz que todavía no había tanta conciencia de, voy solo por empanadas. No. ¿No? Contame un poquito. No, no, todo lo contrario. En eso de que este señor crea esta línea de empanadas y se empiezan a hacer furor, de hecho, los relatos, yo nací ocho meses después de que lo compraron, una cosa así. Entonces, digamos, me crié contando empanadas y jugando a hacerlas. Este, y en los relatos siempre me contaban como que empezó a hacer eso y la roticería empezó a quedar de lado y hacían con toda la familia un stock, que en ese momento era un montón, ¿no? Empanadas fritas, como comentaba. Y bueno, y se vendían en dos horas. Entonces, iban todos, hacían filas. De hecho, un cliente, algo lindo que viene sucediendo desde que entré a la empresa, que es reciente, mi incorporación, es que vienen clientes de hace muchos años que hace muchos años no venían y empiezan a contarme cosas de que hace 40 años se sentaban ahí o que sacaban ticket y tenía número 100 y tenía que dar la vuelta a manzana, hacer mandados y llegaba y todavía faltaban 6 personas más. Entonces, cuando compran estos médicos en los que está mi padre incluido, empiezan a abrir también como nuevos intereses, como hacer delivery a toda la ciudad de Montevideo, algo que todavía a veces se va conservando y para mí es un montón. Sí, antes que existiera el delivery como algo muy común, ¿no? Es una empresa que está desde la mañana hasta la noche, que se caracteriza más por la venta de pedidos para vernizaje, cumpleaños, eventos. Y bueno, también se pasó para el horno. Mi padre es muy creativo, de hecho creó los moldes y cuando empezó el tema de las masas estuvieron haciendo como, en su principio, la salteña que se fundió y ahí quedamos sin masas y tuvimos que salir a, bueno, tuvimos, tuvieron que salir a buscar alternativas nuevas porque la masa de frito y la masa de horno es diferente. Y bueno, y también ahí fue innovando con sabores. Algunos sabores ya no están, ayer recordábamos porque estuve con mi padre, la francesa que era jamón, puré de manzana y ciruelas. Ah, nunca, me parece deli, pero nunca la llegué a probar. Capaz que hay que volver a... No hay algunos que yo quiero... Algunos gourmetes hay que volver a probarlos. Yo hay algunos que quiero poner, como jamón con ananá y quesos o Martín Fierro, ¿no? Cosas que nunca estuvieron todavía en el menú, pero... Es plástica para... Creo que la empanada se presta para esto de ir innovando y probando cositas y hay periodos en donde una empanada es furor y después pasa... Ya Lucía dejó picando una de las polémicas, vamos a ir al corte, pero cuando volvamos, ¿empanadas fritas o empanadas al horno? ¿Cuándo? Y también empanadas dulces, ¿existen? Ya volvemos. Comunicate con la sobremesa 091-525252 O a través de las redes de Radio Mundo Seguimos en esta sobremesa deliciosa de una tradición que nunca pasa de moda, las empanadas, señores y señoras. Con este frío, si los dejo con ganas de empanadas, bueno, esta noche es una noche ideal para empanadas. Para mí con un vinito, ustedes acompáñenlo con lo que quieran. Estamos acá con Rodolfo, Javier y Lucía de Locotas, la campeona, y de Santa María. Y bueno, nos están contando un poco las historias de estas tres empresas, algunas que vienen de cuatro décadas atrás, otras que vienen de hace cinco años atrás. Pero todas que hablábamos en el corte tienen algo en común. Le dan muchísimo privilegio a los ingredientes que utilizan y a los procesos que utilizan también para que sean empanadas lo más parecidas a lo casero. Y si no, a lo que uno quiere comer, que es el caso de Locotas, que se ha transformado como en sí misma en una categoría. Pero ya salió acá una de las polémicas o uno de los debates que adelantábamos al principio y es lo de al horno o fritas. En el caso de la campeona, se decidió directamente por el horno. Y contanos por qué. Sí, el horno, bueno, un poco... Es más noble. Sí, tomando esta aposta de la tradición argentina y digamos, bueno, un poco fuimos por ahí. Segundo, porque la frita a la hora del delivery por ahí es un poco más complicado. Un producto frito, frío, ya es otra cosa. Y sí, es más práctico también, ¿no? Claro, claro. Pero con Lucía reconocíamos que, bueno, Lucía, en general, que son muy ricas las empanadas fritas y sobre todo cuando están bien fritas. Ahí contanos un poco cómo es una empanada bien frita. Voy a hablar desde el recuerdo, porque actualmente no estamos vendiendo panadas fritas. Ah, no están haciendo nada fritas. ¿Ustedes sí, no? Ninguno hace fritas. Bueno, hágalas en casa. Para nosotros, en realidad, la crisis no fue para nada positivo. De hecho, todo esto del delivery ha sido algo bastante difícil de tomar, porque había como una idea de lo tradicional y lo familiar y que lo vengan a buscar y el cliente ya no va a buscar tan fácil. Sí, le cuesta mucho. Y bueno, el frito en realidad sí es pedido, sí es demandado, sí me escriben mucho los clientes diciendo que no vuelven más hasta que no tengamos frito. Y yo siempre les digo que ya van a volver. De hecho, para septiembre está más o menos. Ah, buenísimo. Entonces estamos... No es... Tiene más demanda al horno. Bueno, el frito es como una exclusividad de repente y yo creo que las empanadas de quesos fritas son... Inigualadas. ...meriosas. Sí, cambia el sabor. A ver, como siempre hablamos acá en la sobremesa, a veces se crean como modas o mitos, y vos nos contarás, de que es muy malo para la salud, cuando en realidad lo que es malo para la salud seguramente sea o la cantidad que comes o los procedimientos, pero no necesariamente que sean fritas. Bueno, mencionábamos recién, porque estábamos conversando sobre esto, que en Centroamérica se estila mucho más el frito que el horneado o la comida de olla, ¿no? Y en el frito si tenés bien el aceite bien caliente, si tenés una masa específica para eso, porque también cambia ahí, si lo cambia seguido, ¿no? No reutilizás el aceite, si dejas escurrir el producto, en realidad no tiene por qué no ser saludable. Sí, lo mismo que cualquier buen frito, desde una milanesa hasta cualquier cosa... Desde mi punto de vista, si te comes 12 empanadas al horno, también no es saludable. Exacto. Justo, bueno, recuerden que nos pueden mandar sus mensajes, sobre todo con recomendaciones o con recuerdos o con anécdotas, recomendaciones de dónde compran ustedes las empanadas. Acá me dice un oyente, quiero comer empanadas como las salteñas, carne y papa, chicas y quemadas por fuera. Gracias, Ricardo Varela, gracias a vos por el mensaje. Ustedes, contame, a ver cómo son las tuyas salteñas. Sí, originalmente tuvimos más, tuvimos personal que era boliviano, y bueno, la salteña, dicen en Bolivia que son ellos los que la crearon. Y bueno, es dulzona, es con papa, es con carne cortada de cuchillo, y mantenemos. El tema es que hay una diversificación importante hoy en la carne que no la había en aquel momento, por un tema de moda, de cambio de hábitos. Ejemplo, cuando empezamos carne con muzarella, no nos pasaba por la cabeza. Mezclar, decís vos. Claro, hoy funciona muy bien. Nosotros empezamos con la salteña, agridulce, y con la carne clásica, aceitunas, cebollas, eran los dos gustos que estaban en los 30, ponele que tenía. Bueno, hoy tenemos carne, panceta y cheddar, tenés variante. El cheddar tiene que estar en todos lados hoy en día, parecería, porque a los jóvenes les gusta. Tenemos 6, 7 variantes de carne. Y bueno. Contame el ranking de locotas, me dijiste, primero jamón y queso. Primero jamón y queso, los grupos de queso, después los grupos de carne. Y yo te diría que la regla del 80 y del 20 se dan los sabores como se da en una cantidad de rubros, ¿no? El 20% de los sabores son el 80, la 20 y al revés. O sea, el 80 es como la gran mayoría y los otros son muchas variedades que las tenés para dejar conforme a la clientela, pero que se piden poco. Sí, 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 cada uno tiene su gusto. Y en el tiempo que hoy estábamos hablando, cantidad de gustos y locuras que hicimos. En aquel momento venía un amigo y decía, ejemplo, y lo tengo hasta el día de hoy, que ya es jubilado y es ejecutivo y asesor, y un químico amigo, grado 5, que nos está escuchando en este momento, le hago los honores dentro del grupo de locotas. Y venían con la locura de, a ver, vamos a hacer palmito y salzabón. No estaba, no existía, hoy vendemos todos palmitos y salzabón. Nada más difícil de hacer, ¿no? Difícil de hacer, ¿no? Lo sacamos de, lo sacamos de... ¿Eh? Ah, dice que existía. ¿Seguro que no? Santa María existía, parece. Porque... Lo dejamos para la próxima invitación. Tenemos que traer este dato, este... Hacemos, hacemos este... Certificación. Pero lo sacamos nosotros del plato de frío y lo llevamos... Igual que difícil de hacer. Y lo que nos costó, solidificar. Nosotros tenemos esa de jamón, palmitos y salsa. Gonzagol, roquefort con nueces, también entre las exclusividades. La francesa, que te decía que ya no está más. Y... Está bien. Y bueno, que era de puré, manzana, jamón y ciruela. Perfecto. Pero sí, digo, también trabajamos con esa. De hecho, es nuestro formato Santa, Santa María, que es cuadradita. Ah, o... Tenemos las tradicionales, con forma tradicional, redondas. Redondas son las de carne, por ejemplo. La salteña nuestra no tiene papa, es con carne picada, cebolla, condimentos, picante y pasas de uva. Y es muy pedida. Aunque siempre le gana la mendocina, que es sin pasas de uva, con poco menos de picante. O la de carne. El uruguayo es más tradicional. La de carne... Perdón, te interrumpí a vos, Rodolfo. La de palmito y salsa golf, en el caso nuestro, con blanco de ave primero. Ah, mirá. No jamón. Y después... Pero eso sí, pero sigue existiendo. Sí, y hacemos lo mismo, pero con jamón crudo. Jamón crudo, palmito y salsa golf. Y anda bien. Mirá vos. Lindas combinaciones. Javier, vamos a la de carne, carne, a la tucumana. No te pido que nos des todo el secreto, porque para eso hay que encargarlas a la campeona, pero contame con qué corte se hace, cómo se hace. Sí, depende si querés entrar o desociado en la campeona o en loco. No, no, yo. Tenemos todos los secretos en posición. La primera que empezamos a hacer, que fue la tucumana, la hacíamos tal cual la receta clásica, con matambre. Ah, mirá. Sí. Cuando... Que es una carne... Barata, dura. Sí, bastante dura, hay que darle. Que hay que cocinarla mucho, exactamente. Al menos ahí en el norte argentino, también está siempre asociado a una... O sea, lo come todo el mundo las empanadas, pero las empanadas ricas las comes en lugares más bien clase media, tirando a bajos recursos. Entonces, todos los ingredientes... Tiene sentido entonces que sea matambre, que no sea tan carna. Exactamente, no son carnes caras. La hacíamos de matambre, es un proceso bastante sucio, tedioso. Hervido, hervido durante mucho tiempo. Sí, y terminó no siendo una carne barata, ¿no? Claro. El precio del kilo de matambre. Entonces, en un momento hicimos un... Pasamos a... Usamos corazón de cuadril, que es una carne de primera, y ahora la hacemos así. Sí, pero... ¿Y eso qué? ¿Cómo se hace la carne? ¿Hervida, saltada, se corta primero y después se hace? Sí, no. Si cortás los cubitos, después prácticamente no tenés que cocinar mucho. Claro. Son nada, son minutos, básicamente. Hay un par de secretos ahí en el medio para que quede jugosa y tierna, para que no se asuste la carne y quede dura. Ustedes tienen que cuidar mucho de lo jugoso, porque es rico el jugo, pero por otro lado te puede mojar del todo la masa, ¿o no? No, no, no. Si está bien armada la empanada, queda ahí atrapado, y la idea es que quede atrapado para que vos cuando lo comas, te ensucies un poco. No, 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 el hambre que me está dando, es terrible hacer la sobremesa a esta hora. Si nos están escuchando en vivo, lo viven con nosotros y eso de agua a la boca, pero si nos están escuchando en alguna de las plataformas de Radio Mundo, que a veces nos escuchan, la mayoría de las veces nos escuchan entre semana, bueno, seguramente les está dando la misma gana que a mí de probar una rica empanada. Y para diferenciar un poco, pues son todas muy similares las recetas del norte, al menos entre Salta y Tucumán, la de Tucumán lleva huevo duro y cebolla de verdeo fresca, en la parte verde, digamos, cruda. Y no pasas, la tucumana no pasas. No, 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 cero pasas. Si te vas a Salta hay que agregarle un poco de papa, como bien contaba Rodolfo, y bueno, después si te vas a Mendoza creo que entran las pasas. A mí me encantan todas. Y creo que Córdoba va más abajo en el ranking, porque no son tan populares, tiene sus secretitos también, pero es cierto lo que decía de la Salteña, que viene de Bolivia, bueno, la masa que usan ustedes también tiene una gran inspiración de las masas que se hacen en Bolivia. Es verdad, es verdad. Bueno, yo igual, esto es percepción, veo como un revival de ir a buscar las de carne, que antes eran las de carne, no importaba si era Tucumana, Salteña, Mendocina o de dónde, pero como que ahora la gente empieza a preguntar, bueno, a mí me gusta con pasas, y después también es una buena forma de arreglarse en la familia, porque cuando yo las hacía en casa, y a mí me gustan con pasas, con todo, los chequilines generalmente te protestaban. ¿Cuál es tu favorita, Lucía, de Santa María? Pollo a la crema. Ah, mirá. Y de las de carne. Sí. Pero como más primavera, que es repollo, brote de soja, salsa de soja. Como si fuera un rol primavera. Es una empanada. Pero en empanada. Sí, y la caprese también, últimamente, yo voy cambiando, porque nací ahí, empecé siendo fan de jamón y queso, después de la de pollo. ¿Y el ranking de ustedes, de preferencia, cuál es? De la gente. Y bueno, jamón y queso y carne siempre son las más pedidas en general, por esto mismo tal vez que comentabas, ¿no? Son familias y de repente las más tradicionales quedan para los chicos, ¿no? Pero la mendocina, dentro de las de carne, es bastante herida. ¿Cómo es la mendocina de ustedes? Es un poco más grande, es redondita y tiene huevo duro, aceitunas, un poco de picante, cebolla, especias. Me comentabas también que... La receta es original desde que abrió Santa María, desde María, la suegra. Desde la suegra María. Esta era una santa. Viste que en general no se asocian las palabras santa con suegra. Así que me parece muy bien aquel panadero, el origen que le dio al nombre. Me comentabas que ustedes hacen todo en el día, o sea, no congelan. Sí, trabajamos con mercadería fresca que se hace en el día, el stock. ¿Están abiertos todos los días? Estamos empezando a abrir todos los días, todo el día. Sí, todos los días. Pero había un horario cortado, sí. Ahora domingos, lunes y martes es horario continuo. Y bueno, apostando a también miércoles, jueves, viernes y sado hacer eso. Pero de 11 a 4 y luego de 17 a 20 horas. Vamos a entrar, antes de ir a la próxima pausa, vamos a entrar en otra de las polémicas que anduvimos por acá planeando, que es la de la empanada dulce. Que no sé cuándo se hace realidad. Evidentemente no es de las tradicionales. Pero bueno, Rodolfo, contá todas las variedades que tenés que me dejaste así boca abierta. En el caso de las dulces, y bueno, empezá por lo clásico dulce de leche, obviamente la más vendida, porque el termo, el mate y el dulce de leche para el uruguayo. Chocolate y dulce de leche, estrude de manzana con canela, con pasas, obviamente ya es reiteración decir todo casero. Dulce membrillo. Y hacemos una masa de frutilla con chocolate y dulce de leche. Pero en el tiempo hicimos banana al rum, vamos rotando, hicimos... Sacás ediciones especiales, digamos. Ricota con pasas, sí. Y lo que estamos haciendo ahora una vez al año es, vía las redes, hacemos un concurso que la gente proponga sabores, ¿está? Y el sabor ganador lo tenemos un año. Ahora lo vamos a volver a hacer este año, bueno, dejaremos o sacaremos ese sabor y vamos a entrar el sabor nuevo. Que puede ser en dulce o puede ser en ensalado. Javier, vos me decías que la campeona no hace en dulces. No tenemos. Pero, ¿a vos te gustan? Yo no soy, por ejemplo, yo reconozco que no soy fan de las empanadas dulces y soy muy fan de las saladas, pero bueno. Tampoco somos grandes fans, es peculiar, porque la verdad es que el Uruguay lo elige, el dulce de leche, y en abundancia tampoco. Pero bueno, la alternativa que tenemos es algo que se conoce en Argentina como colación, es una galleta que lleva un poquito de dulce de leche y un glas de limón arriba. Que se vende como... Ese es como un detalle dulce. O como el postre para el que pide. El que quiere terminar la cena con un detalle dulce. Sí, no queremos dejar afuera a los dulceros que sabemos que son una tropa y yo particularmente no soy tan dulcera. O por lo menos no, no es que no sea dulcera. Me gustan los dulces, pero no llego al postre generalmente. Me gusta el dulce aparte. Claro. Y ustedes también, Lucía. Me decías que tenían... Un dulce de leche, de dulce de membrillo, azúcar impalpable, le ponemos a esas. Después el strudel, que también es del formato de las que son más pastelito, con almíbar, también de puré de manzana, ciruela y canela. La ricota con pasas. Y la africana, que es chocolate, dulce de leche, nueces y pasas. Yo tampoco soy fan de lo dulce, pero es esa empanada que la pedís y al otro día es maravillosa. Ah, es la que te podés guardar. La que podés cortar en trocitos y como un pastelito. Está bien, muy buen dato. Javier, empiezo contigo, pero también este debate abierto para todos. A ver cómo está... Bueno, no, podemos hablar de esto. Repulgue, señores. Otro de los debates. Hay diversas formas de repulgar. Algunos las cierran así nomás, a veces se abren. A ver, ¿cómo es el repulgue de ustedes y por qué? Bueno, acá voy a sacar la bandera. Nosotros las hacemos a mano y fuimos, creo, corrijanme ustedes que tienen más años de trayectoria en esto, los primeros en darle un repulgue a cada empanada. O sea, cada empanada nuestra es distinta. Cada tipo de empanada tiene un repulgue diferente. Correcto. Solo tenemos tres empanadas y es un objetivo nuestro no pasarnos. La historia que contó Rodolfo me sentí identificado, quizá a la inversa, pero él mencionó que cuando salieron decidieron hacer las cosas de la otra manera de cómo se hacían. Entonces, nosotros, arrancando muchos años después, en 2017, hicimos lo mismo. Dijimos, vamos a hacer nuestra masa. Casi ninguna casa de empanadas hacía su masa. Dijimos, vamos a hacer nuestra masa, vamos a repulgarlas a mano y cada una va a ser distinta. Entonces, bueno, nosotros tenemos 13 repulgues y cada vez que sacamos una edición especial es un dolor de cabeza porque hay que inventar uno más que se haga a mano, ¿no? Más complicado si lo armas a máquina porque necesitas un molde nuevo. Lo mismo le pasa a Rodolfo, me pasa lo mismo. Rodolfo Igualcha, ustedes, creo que Santa María también, ustedes ya tienen guías, ¿no? Para identificar una de otra. Agujeritos. Agujeritos y demás. Ustedes es por el repulgue. Nosotros mirándolas, tenemos la tradicional, la tucumana, no tiene los 13 repulgues que se piden. Ah, mirá, eso no lo sabía. Contame esa historia, está muy bueno. En Tucumana existe, se elige a la campeona de la empanada, por eso el nombre de nuestra empresa se llama así, la campeona de empanadas. Todos los años se eligen y van, por lo general son señoras, avanzadas en edad, con muchísima experiencia, hay un jurado, y dentro de las cosas que tiene que tener sí o sí para competir, tiene que tener 13 repulgues. O sea, las vueltitas son 13. O sea, el semicírculo tiene que solo tener 13. Si no hiciste 13, estás descalificada. Y el relleno, cortan al medio y miran, tiene que ser equivalente la cantidad de huevo que hay de un lado y de cebolla de verdeo y de carne. Esa es la competencia. No te puede quedar todo para un lado, como a veces nos pasa en casa. No, no puede quedar todo cebolla de un lado y todo eso que perdés también. Qué bueno. Así que la tucumana la hacen, no con 13 repulgues, pero con el tipo de repulgue... El clásico. No podemos mostrar el que se hace así con un dedito. Si tenemos que dibujar, cerrar los ojos, imagínate una empanada, bueno, esa es la tucumana. Y después las de queso son todas redondas, en nuestro caso. Redondas, no como decía Lucía, sino armar la empanada igual que la otra y antes de hacer el repulgue, los trato como un capelletti. Es como las de repulgue, exactamente. Y bueno, ahí vamos variando un poquito. Vamos a ir a la pausa preguntando por el repulgue, porque nos queda más de repulgue. A ver, para mí, siempre hay que enseñar a los hijos a repulgar, porque son los ayudantes perfectos en la cocina. Las manos pequeñas ayudan. Y a mí particularmente, a mí me gusta repulgar. Hay gente que ya a esa parte le dan bole, pero a mí me gusta. A ver, cuéntenos ustedes qué están pensando. Ya volvemos para que nos cuenten los repulgues de Locotas y de Santa María. Como todos nuestros materiales, este programa está a disposición on demand en nuestro sitio web, radiomundo.uy. Si querés comunicarte con la sobremesa vía WhatsApp, 091-525252. y por las redes de Radio Mundo 1170. Empanadas, empanadas, en esta tarde, que no saben lo que es la niebla. Apenas vemos el edificio de Torre Ejecutiva, acá, en este viernes de tarde. Esperemos que el fin de semana nos dé un respirito, aunque no es el pronóstico, pero bueno, ya nos dirán. Y mientras tanto estábamos hablando de la repulgue. Aprendimos sobre el repulgue clásico de Tucumán, que son 13 vueltitas. Yo lo voy a probar, a ver si me sale en algún momento. Y Rodolfo, contanos el tuyo, porque tu repulgue, nada que ver. Cuento. ¿Cómo te resultó al principio? ¿No se te escapaba todo? Hasta los 20 sabores, lo que hace la campeona. Hacíamos a mano, teníamos un cerrador que cerraba con las dos manos. Que guardo, recuerdo de su habilidad motriz y manual. Bueno, ¿cómo le ponemos un repulgue diferente a cada gusto? Bueno, ahí surgió de marcar con colores comestibles y vegetales. Y así, marcamos hasta el día de hoy, viene alguna máquina que se fabrica en Argentina que le colocan un número, pero el horno o el fritador te mueve el número y te cuesta identificarlo. Nosotros, y ya mezclamos colores, ¿no? Antes era el blanco para las carnes, el rojo para los quesos, el verde para todas las de verdura. No, si pedís de a muchos locotas, es un trabajo de ingeniería, tenés que mirar toda la referencia. No, está. Lo que pasa es que la ansiedad. Nos llama y dice, me falta una, y después termina, que se la comió el primo o el hermano o el que estaba, y por eso, con tal tratar, ¿lo tenés bien? No, me fue a gusto cambiado. Y allá salta, no, me la comí yo, perdoname. Pero en general los cierres son similares, son de arriba, digamos. Nosotros, sí, tenemos ese formato particular y tuvimos inevitablemente que por el volumen ir a molde, pero es un molde manual. Nosotros, una de las cosas, hacemos todas las masas caseras, y si bien la uno es la dorada, como llamamos nosotros, la mezcla de harina y maíz con trigo, tenemos una masa sin sal, una masa de espinaca, una masa integral, la masa de frutilla, y la masa que tiene todo el mercado de harina y trigo. En el caso nuestro, las masas las hacemos artesanales, pero el grueso de nuestros colegas, no voy a pasar cuál es la fábrica de pasta, porque es un chivo, que lo pague si quiere el chivo, pero todos compran la misma masa. El grueso, el gran diferenciador, él hace la masa casera, ellos hacemos artesanales, nosotros también. Lucía, y ustedes, muchos repulgues diferentes, porque tienen... No, lo nuestro es un trabajo de matemáticas para los clientes, pero porque, claro, pero ahí desconozco qué pasaba antes de estos cuatro médicos que entraron, pero bueno, entre ellos, tenían la edad que tengo actualmente, 35 años, mucho entusiasmo, muchas ganas. Hicieron algo medio atípico, que fueron unos moldes que diseñó mi padre, de hecho que hasta el día de hoy son los que se usan, que pesan un disparate, porque... ¿Se habrá conseguido algún tornero o algo que se los hizo? Él así es en su vida también, pero hizo unos moldes con diferentes características, son tres tamaños, bueno, cuatro, porque también están las de Copetín, que son más chicas, y ahí ya es creencia mía, porque no lo tengo a ciencia cierta, pero creo que cuando empezaron a ser redondas fue porque se empezaron a quedar sin... ¿Suficientes moldes? No, para marcar, es con moldes, con palote, entonces ahí queda perfecta, digamos, la forma, pero después para distinguirlas lo que le faltan son o un agujerito, o sea, no me tendría que hacer un agujerito, es como una cucharita, ¿no? De hecho, una vueltita, como una vueltita, para sacarle la huellita, ¿no? De un lado, o del otro, o cuatro en el frente, o... Y creo que las redondas vinieron como con ese espíritu de cambiar también la forma para no seguirse entreverando con cuál tiene tres, cuál tiene cuatro, cuál tiene una de frente, una de costado, y las cuadradas, en ese aspecto, salieron de... ya no se marcan, porque son a la vista. Entonces vos ves la lemejún y ves el relleno, ya sabés que esa cuadrada es lemejún, que tiene el relleno típico de la comida armenia, ¿no? Claro. O la de cuatro... la de caprese, digo, Que es o tomate de albahaca, que bueno, que tiene una feta de muzarella encima, entonces ahí se distingue más porque la estás viendo más tartaleta. Claro. Pero, si no, es la empanada tradicional, ¿no? semicircular, digamos, con la forma de molde y con... este... En todos los casos, igual, con los sistemas que usan cada uno, cuando llegan, cuando se encargan y llegan a la casa, seguramente se arma ese lío, que es lo que vos decís, Rodolfo, que termina uno comiendo la de otra y dice, yo no fui, yo no fui. La tuya, no sé si te pregunté, Javier, ¿cuál es tu favorita de las trece de ustedes? Bueno, obviamente, como bien dijo Lucía, vamos variando un poco porque se come bastante, pero está, tenemos una de berenjena, que es berenjena frita, no la empanada, ¿no? No la empanada, el relleno, y después hay una de cordero que tenemos también, que es tipo tandoori, tiene un poquito de sabor a india, digamos, y es como un curry de horas, de olla, ¿viste? Y para terminar, porque acá tengo además el folleto de locotas, que claro, uno está un buen rato eligiendo y todo te gusta, es muy bravo elegir, ¿no? Porque a ver, carne y panceta, pollo, chilena, la chilena es carne, cuchillo, cebolla y pasas de uvo, o sea, hay infinitas posibilidades de elección, pero quería preguntarles también cómo ven al público uruguayo, ¿no? El que antes comía solo carne o solo jamón y queso y cómo lo ven al animarse a nuevos sabores y no sé, recién acá Javier acabo de mencionar una con sabores más indios, yo me iría de cabeza, pero entiendo que a veces, por lo menos la fama que tenemos los uruguayos es de no ser demasiado innovadores. Vos que llevas mucho tiempo, Rodolfo, ¿cómo los ves? Yo veo que crees, en general, no solo con las empanadas, el uruguayo hoy come mucho mejor, mucha más variedad. Nosotros hace 20 años decíamos, el argentino, los restaurantes, todo está brutal. Hoy es mucho más grume el cliente uruguayo, le gusta la variante, aunque al tiempo cambie. Pero se anima a probar. Sí, sí. ¿Y vos Javier? Yo creo que nosotros arrancamos 2017, ahí justo caímos, yo creo que ahí se dibujó un pequeño cambio con la llegada de programas como Masterchef a la tele y demás, yo creo que eso... Sí, entró a ponerse de moda cocinar también. No es mérito de Masterchef, sino de una cuestión global, como siempre se acostumbra a decir, acá llega todo tarde, bla, bla, bla. Yo creo que eso terminó de dar el empujón, los cocineros dejaron, pasaron a ser las nuevas estrellas de rock y los futbolistas también como quedaron de... Y durante unos años los cocineros eran como... Claro, está bien. La figura, ¿no? Para los medios, para todos. Entonces yo creo que eso como que alfabetizó un poco al público en su gusto, en su paladar. O sea que la de berenjena sale. La de berenjena sale. Sí, sí, sale, sí. Está bien. Bueno, no, también hay algo que hablábamos con Lucía que es el mercado vegetariano está creciendo y la gente que elige vegetariano, vos en particular sos semi-vegetariana, Lucía, o vegetariano-vegetariana. Semi. Semi. Me gusta igual la comida saludable y de hecho, respecto a la pregunta que hacías, nosotros nos quedamos más con lo tradicional. Yo estoy con mucho espíritu de poder innovar. Quiero ir a probar esas empanadas de berenjena que estás hablando. Lo piden, lo piden. O sea, yo creo que el cliente es bastante exigente porque sacás algo que tradicionalmente tenías y es el que más te van a pedir que pongas. Y, de hecho, llaman para preguntar si hay masa integral, si hay masa para celíaco. Claro. Sí, esa variedad que antes no existía, ahora se pide. De exigencias que en realidad uno las ve afuera y decís, claro, está bárbaro. Por ejemplo, bueno, hablamos de vegetariano, pero lo mezclamos con queso y ahí ya estás dejando afuera un montón de gente que no consume leche. El vegano o el que... Las categorías ahora son múltiples, a veces por cuidado o a veces por salud y otras por... En la información, cuando hablé de las masas, tenemos una masa vegana y funciona. Mirá, mirá. Con todos ingredientes veganos. Funciona. Bueno, hay que adaptarse y como ve ustedes se están adaptando muy bien. Nos dejaron con muchas ganas de probar sus empanadas y de seguir cultivando la empanada porque también hay que valorar cómo este producto tan antiguo sobrevive, ¿no? Todas las comidas han logrado este nivel de... No sé, les diría que la pizza en Uruguay y la empanada es como el chivito, pero yo creo que se consume mucho más empanada que otra cosa. Yo quiero agregar un paréntesis porque como no miro tele no sabía que el boom era por los chefs. Ha habido mucho poblamiento, ¿no? Inmigrante con un montón de cocina peruana, Armenia, turca, que agradezco infinitamente porque yo si quería salir era chorizo al pan o milanesa con papas fritas que no me gustan, entonces ya ahí había como un imitante y hoy en día, ¿no? Ya la... Son varios los. No, se enriquece impresionante. Primero que nada las modas internacionales, pero más todavía cuando vienen inmigrantes e instalan lo que hacen bien. De eso hemos hablado, no en mi periodo todavía de la sobremesa, pero se ha hablado y creo que vamos a seguir hablando porque es lo que enriquece las culturas y lo que enriquece también la comida que es parte de la cultura. Así que... Mi hijo es fan del ramen, por ejemplo, y muchos me dicen, ¡ay! Presentablo acá a nuestro oyente favorito. Señor, preséntese. Me llamo Liguán Rivero. Muy bien, muy bien, Ligu. Y a vos te gusta el ramen. Sí. Bueno, mirá, sos socio de mi hijo que también le encanta el ramen y eso que decíamos a un niño que le va a gustar el suyo o a un niño que le va a gustar algo turco o algo armenio, les encanta. Entonces, también nos abre un poco las fronteras del sabor que es súper importante, mucho más importante de lo que a veces nos damos cuenta. Creo que a veces podemos entrar a otras culturas, yo particularmente, a través de sus sabores y después me empiezo a interesar en otras cosas. Así que, bueno, bienvenida a la empanada tradicional que vive y lucha y bienvenida también a estos nuevos sabores. Les quiero agradecer muchísimo a nuestros tres invitados de hoy, a Rodolfo, a Lucía, a Javier. Yo personalmente iré haciendo la nueva rotation para volver a comer porque ya he comido los tres tipos de empanadas, las tres marcas, pero siempre se puede seguir innovando con eso. Y ustedes en casa, bueno, ya nos contarán. Recuerden que siempre estamos atentos a sus mensajes, a ver de qué quieren hablar en las próximas semanas y en particular sigan mandando recomendaciones de empanadas en sus pueblos, en sus ciudades, porque así hacemos esa base de datos tan importante para seguir compartiéndolo. Bueno, Rodolfo. Voy a dejar un pequeño regalo para tus oyentes. A ver. Hoy es viernes, viernes a hoy domingo, los que llamen a Locotas y mencionen que escucharon el programa, tienen un 10% de descuento. Señores de sobremesa, 10% de descuento todos los que digan que escucharon la sobremesa. Así que si no la escucharon, vayanse rápido a escucharla que en un ratito queda subida en la web y si no pasen el dato, pasen el dato para todos los que estén comprando. Gracias a los tres. Yo quiero mandar un beso muy, muy grande al personal de Santa María, a todas las chicas, a las cocineras, a los cajeros, a los choferes, que bueno, no los voy a nombrar uno a uno, pero me pidieron que los mencione y además estamos haciendo un muy lindo equipo. Saludados, saludados con toda la raza. Me hago eco, me hago eco todo el personal. Y Javier también, porque además tiene a la mujer que si no lo mata, porque es la que... No, son los que están sacando empanadas todos los días. Y hoy es un día bravo, así que los dejamos huir a atender el viernes. Gracias por la visita, gracias por la visita acá de las nuevas generaciones radiales. Y nos vemos el viernes que viene o cuando nos estén escribiendo los estamos leyendo. Gracias a todos. Buen viernes. La sobremesa. Repite. Viernes a las 21 horas y domingos a las 14. El Radio Mundo 1170 AM.